El entrenador y exjugador del Carlos Manucci, Carlos Delgado, no pierde la fe en que el avicolor entregará todo en Nueva Zelanda. El popular Kalin sabe que este compromiso será complicado, pero asegura que la era Gareca es más fuerte que cualquier circunstancia contraria. Debería continuar Gareca, creo que había hecho un buen trabajo y que debería continuar. Y creo que lo está haciendo muy bien, está dando las pautas como debe ser como un técnico. Y esos son los resultados, estamos cambiando ese proceso, estamos cambiando una identidad de la que ya no podemos jugar así, sino con una dinámica diferente. Kalin apuesta por la selección y espera que todo el Perú continuemos unidos respaldando a Paolo Guerrero. Un 9 de trascendencia mundial, como es el caso de él, donde es muy importante en la selección, en los equipos donde él está jugando, siempre haciendo goles. Y creo que acá lo importante es seguir pensando que ha sido de repente negligencia, a veces hasta del cuerpo médico. Asegura que la selección tiene las armas para superar en calidad de visita. Por ahora los tiempos se acortan y va alistando un lugar en su casa, en donde nadie lo desconcentra del partido de este viernes a las 10 y 15 de la noche. Yo definitivamente cuando veo un partido lo quiero ver solo porque no quisiera que estén en el momento celebrando, uno tiene que vivir ese momento con la tranquilidad, de observar bien, de ver un partido que el Perú va a clasificar. Y creo que la felicidad ya está, la celebración a fin de semana, culminando también con este campeonato que estamos haciendo, estar pasándola bien. ¡Gracias! ¡Gracias!